Analizando el acento de Will Smith en español. Martín es la persona más honesta que conozco. Soy un actor que necesita el libreto, pero el invitar en el momento, él es un genio. Gracias, mucho gusto. El vídeo es de TSM Noticias y forma parte de la promoción de la película Bad Boys, donde actúa Will Smith. Antes de nada, un poco de contexto. Will es estadounidense y ya lleva bastante tiempo aprendiendo español, aunque ha dicho varias veces que todavía no es muy fluido y que tiene que mejorar. Así que vamos a catalogar su nivel como intermedio. Lo que dice en el clip es Martín es la persona más honesta que conozco. Yo soy un actor que necesita el libreto, pero él, inventar en el momento. Él es un genio. Gracias, mucho gusto. Lo primero, por la forma en la que dice gracias, entiendo que está aprendiendo el español de España. Gracias, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Porque en el resto del mundo hispanohablante dirían gracias. Pero también dice conozco y necesito. Honesta que conozco. Honesta que conozco. Necesita, necesita. Entonces veo que el seseo todavía no es muy consistente en él. Como buen angloparlante, lo primero que pensaba encontrar en su forma de hablar eran los errores en la pronunciación de las vocales. Pero no, lo hace increíble. Apenas hay reducción vocálica, que es el rasgo más habitual en su lengua materna. Fíjate, por ejemplo, en cómo dice persona o pero. Es la persona, es la persona, pero, pero... Más allá de esto, sus vocales están muy bien articuladas y son muy parecidas a las mías. Está claro que ha aprendido bien o tiene muy buen oído. En cualquier caso, tiene mucho mérito que un estadounidense que todavía no habla con mucha fluidez pronuncie así de bien las vocales. En serio. Tengo alumnos con un nivel altísimo que reducen mucho más que él. Otro sonido que podría mejorar es la G de genio. Aunque este sonido G existe en algunas variedades en español, lo habitual en España es encontrarlo como genio o genio. Aún así, es lo más normal del mundo mezclar los rasgos de las diferentes variedades en español cuando todavía no tienes mucho nivel. Adoptar una única variedad y ser consistente con ella sucede mucho más adelante, cuando ya tienes un nivel avanzado. Es más habitual ahí. También se puede percibir muy fácilmente la aspiración en la T de Martín. En inglés, la T se articula con la punta de la lengua tocando los alveolos, que son la parte carnosa que hay entre los dientes y el paladar. De hecho, la parte de la lengua que toca esa zona ni siquiera es la punta, es un poquito más atrás. Pero además, después de este sonido, en inglés se deja escapar un soplo de aire, que suena así. En español, la T se articula empujando la punta de la lengua contra los dientes superiores. Vamos, en otra posición. Y además, no hacemos ese soplo después. Este es un rasgo muy típico de los angloparlantes, pero que se puede cambiar muy fácilmente con un ejercicio. Algo que me ha gustado mucho de su pronunciación es cómo hace la L en el libreto. Ah, el libreto. Ah, el libreto. Honestamente, esperaba una O mucho más atrasada, como es normal en esa posición en inglés. En inglés existe una L que es igual que la nuestra, con la punta de la lengua tocando los alveolos, que ya sabemos dónde están. Pero también existe otra L en la que la parte trasera de la lengua se va hacia el velo del paladar, es decir, tirando hacia atrás. Este rasgo del inglés es muy habitual verlo en español en hablantes que todavía no tienen un nivel muy avanzado, como es el caso de Will, pero él lo hace fenomenal. En general, estoy gratamente sorprendido por su pronunciación. Lo cierto es que esperaba mucho menos teniendo en cuenta que sé que no tiene un nivel avanzado. Evidentemente, los rasgos de su acento nos dan a entender que su lengua materna es en inglés, pero no necesitaría mucho trabajo para empezar a controlarlos y empezar a sonar como le diera la gana, incluso como un nativo. Si esto te interesa a ti también, te he dejado un enlace en la descripción para agendar una llamada con mi equipo y que podamos orientarte totalmente gratis para que aprendas a hablar con la confianza de Will Smith. Te recuerdo que es absolutamente posible y realista reducir de forma notable tu acento y poder integrarte mucho mejor en los países hispanohablantes. Para dar el siguiente paso, entra en el enlace en la descripción y deja atrás el miedo a hablar en español. Un abrazo.